No es mi culpa que mi madre se haya suicidado, es culpa de un sistema que le da la espalda y eso es lo que tiene que quedar claro a todas las familias que muchas parece que se avergüenzan porque su familia se haya suicidado. Oye, no, ¿sabes? Grítalo conmigo, cuéntalo. La época que tuvo crisis seguidas es que los momentos de lucidez, como decía, que ella me pedía un ingreso, es que yo la llevaba al hospital y no la ingresaban. Y al final, claro, empiezas a darte cuenta que dices, a ver, esto me da que son números y que es caro un ingreso. Y lo acojonante es que te encuentres mal, que vayas a un hospital y que no te atiendan o que necesites un ingreso de más de un mes y que te den el alta forzosa. Y al final de todo, ¿quién es el responsable? Muchas veces lo pensaba, digo, es que parece que mi madre tiene que morir para que hagan algo y todavía muere y no hacen nada. Es como, es que da igual, da igual, son vidas de segunda. Y ese sentimiento, sí, a día de hoy, no te voy a mentir, o sea, el luto por suicidio es súper complicado. En su momento me reuní con Salvador Illa. Nosotros lo centralizamos la petición en más psicólogos y que haya más campañas, porque no hay nada, y un teléfono de prevención. Y él, en general, me dijo que todo era muy complicado, que había mucho corporativismo, como el suicidio está entre nosotros, otra cosa es que se esconda, pero está aquí y te puede tocar a ti. Las cifras hablan, entonces, porque no las miremos, no quiere decir que deje de pasar. Por eso estoy haciendo esto, un poco por honor a mi madre, porque fue una muerte injusta, porque nadie merece morir así sola, como murió ella en la calle. Mi madre era una persona muy luchadora, que me metió unos valores muy en esa línea. Creo que es lo menos que puedo hacer por ella, es como coger esa fuerza y esa mala hostia, en el buen sentido de la palabra, que tenía para luchar por causas justas, cuando con ella se ha cometido esta injusticia.